Él te da su amor, tú duermes con dudas, ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la cindera, él el tanto que da pena y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando y cómo darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste, que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel, si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Tú serás la cindera, él el tanto que da pena y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando y cómo darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste, que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel, si tú deliras por el malo que te eriza la piel No bastan los morales y ser fiel, si tú deliras por el malo que no dejas de querer ¡Ay!